La pandemia por el coronavirus poco a poco va cediendo los espacios en la entidad y en Saltillo los diferentes centros deportivos regresan paulatinamente a las actividades, como es el caso del Biblio Parque Norte, que abre las puertas al público con la activación al 100% de sus actividades, como las diferentes ligas que se llevan a cabo dentro de sus instalaciones. Caminata, atletismo, básquetbol y acondicionamiento físico son algunas de las actividades que se desarrollan en dicho complejo, además de tenis para adultos y jóvenes con instalaciones y entrenadores de primer nivel. Además, se encuentra el equipo infantil de Baseball Royals de Saltillo, que practica por las tardes y que lleva a cabo la liga infantil los fines de semana. El fútbol soccer no se queda atrás con el equipo de Jaguares de Saltillo, que cuenta con categorías infantiles para los jugadores primerizos. Además, el parque es la Casa de los Tigres Saltillo Norte, que se encuentran en actividad en diferentes ligas y recientemente participarán en las finales de los sintéticos y en copas nacionales como la Scotiabank. En cualquiera de las disciplinas o simplemente de forma recreativa, ahora es el mejor momento para regresar a la actividad física, informó para RSG Deportes, Diego Viveros.